En otras circunstancias, ahora mismo estaría dando saltos de alegría, porque ¿sabéis lo que ha pasado? Sí, Mother 3, uno de los mejores RPGs de la puta historia, ha llegado a Nintendo Switch. Pero ¿sabéis qué ha pasado también? Que solo ha llegado a Japón. Lo siento, es que me tengo que reír, ¿qué hago? Lloro. Me parece una guarrada, me parece una guarrada de dimensiones desproporcionadas, me parece una guarrada tremenda por parte de Nintendo, me parece terrible, y lo único que puedo hacer para iniciar este vídeo es decir, puta Nintendo, me cago en Nintendo, ¿cómo haces esto? O sea, es que esto yo creo que deberíamos, 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 a voz contundente y todos juntos, decirle a Nintendo cuatro cositas, decirle, oye, esto está feo, lo que acabas de hacer, de no traer Mother 3 después de que durante años la comunidad te lo haya pedido, es feísimo, es feísimo, y no hay otra forma de describirlo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva, descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso para hablar de algo súper guay, una gran noticia, algo súper bueno y es que, joder, lo siento, es que no puedo parar. Mother 3, joder, cómo duele decir esto, Mother 3 ha salido en Nintendo Switch, tío, ha salido en Nintendo Switch, pero solo en Japón, como digo. Veréis, ayer tuvo lugar, ayer, yo es que ya me pierdo, tengo la cabeza tan saturada, ayer tuvo lugar el Nintendo Direct Partner Showcase, en el que, por supuesto, aquí en España, en Europa o en América, no tuvimos atisbos de Mother 3. Tuvimos muchas otras cosas y muy interesantes, que probablemente hable de ello en otro vídeo, porque la verdad hay mucho que comentar, ¿vale? Pero no tuvimos atisbos de Mother 3. Sin embargo, cuando acabó el directo, muchos de vosotros me lo estabais diciendo en el chat, dije, hostia, todo el mundo, Mother 3, Mother 3, y yo, ¿cómo que Mother 3? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás diciendo? No sé qué. Que está en el directo de Japón, y efectivamente, nos vamos al Nintendo Direct Partner Showcase de Japón, y efectivamente, ahí está, Mother 3 ha salido en Nintendo Switch Online, en el catálogo de Game Boy Advance. Esta joya, que tengo aquí, lleva pidiéndole a la gente que, de alguna forma, se traiga a Occidente, se localice, es decir, que sea jugable, legal y legítimamente. En Occidente, es decir, en Europa, América, en el resto del planeta, ¿vale? Durante muchos años, hay mucho meme, el Reggie Give Us Mother 3, ese creo que lo conocéis todos, ¿no? De Robot Kitchen, que es increíble el meme y el Nintendo Direct, aquel que hicieron. Bueno, molaba muchísimo eso, por cierto, se echa de menos. Total, que la comunidad lo lleva pidiendo años y años y años y años, y es incomprensible que esto haya sucedido, que ayer tuviese lugar el Nintendo Direct y solo para Japón, y me parece una guarrada, como digo, de proporciones descomunales. Creo que no tiene ni pies ni cabeza, y creo que deberíamos quejarnos a Nintendo. Que, ojito, esto tengo que comentarlo, ¿vale? Ayer la gente empezó, y esto me parece terrible, a acosar, como lo estáis escuchando, a acosar a Shigesato Itoi. ¿Quién es Shigesato Itoi? Supongo que lo habéis intuido, pero es el creador de Mother. Es el director y escritor de toda la trilogía Mother. Es decir, una puta eminencia. No solo eso, es muchas más cosas en esta vida, pero fueron al creador de Mother, a Shigesato Itoi, a acosarle, a increparle, a tirarle mierda y demás. Shigesato Itoi aquí no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Que la gente ha ido a acosar a Shigesato Itoi porque es imbécil, tío. ¿Y qué ha tenido que decir Shigesato Itoi? Solo ha hecho una declaración oficial. A mí, no me digáis nada. Esto se lo decís a Nintendo. Así de claro, ¿vale? Pero es que no me parece ni medio normal, de verdad, cómo está la gente. Que a la mínima ya todo se justifica, todo vale, tío. Y aunque hubiese sido su culpa, es que está en su derecho de hacer lo que le salga a los huevos. Pero bueno, total, que sea como sea, es una guarrada, ¿vale? Lo que sí que tengo que decir también es que, a ver, esto no quiere decir que nunca vaya a llegar Mother 3 a Nintendo Switch Online en Occidente. Es decir, en el resto del mundo, ¿no? Aquí en Europa, en América y en el resto del planeta. No quiere decir que vaya a ser así. Es decir, tampoco es como que hayan confirmado no va a pasar nunca. Pero claro, es una declaración bastante fuerte por parte de Nintendo. Veréis, en su día, el primer Mother, ¿vale? Mother 1, se localizó a Occidente. En Nintendo Wii U, concretamente, ¿vale? A través de la consola virtual, Nintendo tuvo un movimiento que a mí me maravilló, que fue el traducir el juego por primera vez, porque Mother 1 salió solo en Japón, ¿vale? Ese es el único, o sea, se quedó solo en Japón. El único que ha salido fue Mother 2, conocido como Earthbound, en América, que a Europa no llegó, ¿vale? Y el primer Mother nunca había salido de Japón. Nunca. El primero, que es que no es ni siquiera el más popular. Te diría que de los tres es el menos popular y el menos querido. Pero bueno, que aún así los tres lo son mucho. Y Nintendo tuvo la decencia de, porque sí y porque le apetecía, traducir el juego y denominarlo en Occidente como Earthbound Beginning. Y bueno, pues básicamente lo lanzaron en la consola virtual de Wii U, con una traducción al inglés. Por supuesto al inglés, no pidáis más, que ya bastante. O sea, ya con eso yo creo que damos palmas con las orejas. Y ya está, ¿vale? Y lo lanzaron. Y lo hicieron con el primero de todos. No puedo comprender que no lo hayan hecho con el tres. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. A ver, yo por aquí puedo empezar a entender quizá el porqué de este movimiento. Por qué Nintendo sí tradujo el primero, pero el tercero no. Cuando el tercero es mucho más solicitado, cuando el tercero ha sido mucho más pedido, es más querido, más recordado y mucho más popular. Porque para empezar, su protagonista, Klaus, es un personaje de Smash Bros. desde Smash Bros. Brawl. Es decir, o sea, hostia, que mucha gente es consciente de la existencia de este juego y todo el mundo que lo conoce sabe que es una joya y el que lo ha jugado te lo reconfirma. Entonces, ¿por qué el primer modder sí y el tercero no? Pues yo creo que es por una cosa bastante simple. En Nintendo Wii U, la consola virtual, los juegos se pagaban independientemente de todo lo demás. O sea, era precio individual. ¿Cuánto costaba este juego? No sé, no me acuerdo, me lo invento. Siete euros. Pues pagaba siete euros por el juego y ya está, y se vendía tal cual. Es decir, beneficio inmediato para Nintendo. En Nintendo Switch Online no. Nintendo Switch Online es un servicio de suscripción y bueno, pues lo que vayan añadiendo a Nintendo es cosa suya. Pero es decir, que a Nintendo no le va a otorgar unos beneficios traducir este juego. Es decir, ese coste que lleva a traducir el juego, que no tengo ni puta idea de cuánto puede costar traducir un juego como Modern 3, que tiene bastante texto, eso es así, pero no tengo ni puta idea de lo que puede costar. Pero desde luego es Nintendo, vamos, se lo puede costear, también te lo digo, ¿vale? No quiero que tengan mucho problema. Pero desde luego la rentabilidad, como el retorno inmediato que te puede dar las ventas en la eShop de Nintendo Wii U, Earthbound Beginning, no te lo va a dar Modern 3, que es a donde voy. Y quiero pensar que es por eso, porque son unos putos ratas y unos usureros, por supuesto. O sea, siempre lo digo de Nintendo porque es que es así. Y ahí está, pues Modern 3 en Nintendo Switch Online y solo en Japón. Y como digo esto, no determina que nunca vaya a salir en Occidente, pero aunque luego más tarde sí que lo haga y acabe por salir aquí en Europa y en América, me seguiría pareciendo un poco guarrada. Porque si lo vas a acabar haciendo, haberlo hecho con todos los lanzamientos, es decir, en todo el mundo a la vez. No lanzarlo en Japón, que se lie parda, que la gente se enfade, darnos un disgusto, porque al final nos han dado un disgusto a todos los demás, que es lo que han hecho. Y bueno, si al final lo vas a traducir y lo vas a lanzar en otras plataformas, pues haberlo lanzado en todas a la vez, ¿vale? O sea, es decir, en otros territorios, en otras regiones. Haberlo lanzado en todos a la vez. Es lo que pienso. Entonces, me seguiría pareciendo una guarrada que ahora lo anuncias en Japón que no dijesen nada, porque no han dicho nada, por supuesto, de si va a llegar o no va a llegar, y que luego llegase. Porque sí, porque el disgusto ya no nos lo quita Nintendo, ¿vale? Y eso es así. Eso es un hecho. Así que, bueno, esto es lo que ha sucedido. Y a mí, como digo, me parece una guarrada. Y lo único que podemos hacer es decirle a Nintendo, Nintendo, queremos Modern 3, lo queremos... A mí me vale traducido al inglés. Ya sé que mucha gente no, pero es que tampoco podemos pedir imposibles. Esto no se va a traducir al español también. Pongamos los pies en la tierra. Si se traduce, va a ser al inglés y ya. Entonces, qué mínimo que pedir eso y exigirle eso a Nintendo. Porque sí, porque creo que es un juego que muchísima gente, si lo descubriese, se enamoraría de él. Y es más, es que... Es más, bros, cualquiera que haya jugado Modern 3, ahora mismo en los comentarios estará diciendo que es uno de los mejores juegos que he jugado, que es una puta joya, que es increíble, que los temas que toca, es que cómo los trata, que los personajes, es que la historia... Es que es increíble Modern 3. Es que es un juego alucinante. Se diferenciaba además bastante del primer Modern y del segundo, ¿no? Porque el primer Modern, el Modern 1, el Modern 2, eran juegos que bien podrían situarse en la tierra, ¿no? En un poblado random de Estados Unidos. Porque es lo que intenta imitar, lo que intenta aparentar. Y que luego es un juego de ciencia ficción, ¿vale? Pero intenta, pues eso, situarse en un lugar realista. Que eso es lo que desmarcó tanto a Modern en su momento, ¿no? Pues bueno, en este caso, Modern 3 se desvinculaba. Porque sí que es verdad que tenía esos aspectos o ambientes cotidianos, pero no es un lugar que digas, esto es la tierra. No, porque para empezar hay criaturas súper locas y, bueno, es diferente, ¿no? Pero es alucinante porque le añadía un toque más misterioso y demás, que también tenían los otros Modern, pero digamos que de otra forma, Magicant y esas cosas. Y que bueno, que continúa la historia, continúa con la misma trama de fondo, continúa, bueno, no digo nada, pero ya me entendéis. Y que además creo que toca unos temas súper interesantes con los que desde, yo creo que los 10 primeros minutos de juego, el 99% de los mortales van a empatizar. Porque creo que es algo en lo que todos somos capaces de ponernos en esa situación y en la piel de Klaus y de Lucas. Bueno, de Lucas, el protagonista de Klaus, su hermano. Creo que todos nos podemos llegar a poner en esa situación, en lo que sucede, y desde el primer minuto, pues es un juego que ya te atrapa. Y claro, luego los giros de guión que tiene. No digo nada porque evidentemente no te voy a hablar del final, pero es que el final, es que el final del juego es la hostia. Pues es una pena porque esto era una oportunidad que te cagas para que la gente por fin descubriese Modern 3. Un juego tan especial, tan único, tan diferente, tan... Es que no hay forma de describirlo y ahí se va a quedar, tío. Pero esperemos de verdad que Nintendo tenga la intención o se lo esté planteando ahora, después de ver esta respuesta, después de hacer a Modern 3 trending topic en Twitter, ¿vale? Se esté planteando precisamente esto. El traducirlo, localizarlo y traerlo. No sé, ¿vale? No tengo ni idea. Puede que pase, puede que pase. Y aunque haya sido una guarrada, si eso acaba por suceder, bueno, se lo perdonaremos y ya está. Pero de verdad que no lo entiendo, tío. No entiendo cómo Earthbound Beginning, que es un juegazo igualmente, eso es así, sin ser tan pedido y tan querido, sí que lo hicieron. Y Modern 3, que es que, como digo, es un puto meme, a día de hoy sigue siendo un juego inaccesible fuera de Japón. Que había mucha gente que decía esto que me hace gracia, ¿no? Lo de, bueno, pues me descargo Nintendo Switch Online, me descargo la versión japonesa de Game Boy Advance y lo juego. Porque, claro, me lo puedo descargar en mi consola europea, americana o lo que sea. Claro que sí, puedes hacerlo, efectivamente. Y jugar a los juegos que estén exclusivos de esa región, de Japón en este caso. Pero un detalle a tener en cuenta. Nada, nimio, sin importancia. El juego va a seguir en japonés. Así que, bueno, siento ser yo el que os quite las esperanzas de decir, oye, pues se me había ocurrido hacer esto. Era una idea genial, de verdad, en tu cabeza era espectacular. Pero el juego va a seguir en japonés. Lo siento mucho, es así. En fin, gente, yo que sé, esto es una guarrada. Y quería hablar del tema, que os desahoguéis también en los comentarios. E incitaros a eso, a citar a Nintendo, tío. A decirle, Nintendo, pero no a Nintendo España, ¿vale? A Nintendo of America. Nintendo, ¿qué cojones haces? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Tráenos Mother 3. Y ya está. Yo que sé, es que no hay otra forma. Y a ver si con el tiempo tenemos la suerte de que por fin lo traen. Que esto también os lo digo, que a mí personalmente tampoco es una cosa que me afecte tanto. ¿Por qué? Efectivamente, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo jugué en su día con su parche de traducción en la Retron 5. O incluso tengo un cartucho, no sé dónde está, ¿vale? Pero tengo un cartucho que es una repro con la ROM en inglés, ¿vale? O sea, que yo ya jugué Mother en su día y que lo tengo accesible. Quiero decir, que tengo aquí el cartucho que lo meto y juego y ya está. Pero es que me da rabia, tío. Porque creo que es un juego que por fin podría descubrir la gente. Por fin. Y la oportunidad nos ha pasado así por delante. Y en plan, bueno, pues ha estado bonito. Mientras duró esto. Así que, gente, no me enrollo más. Esto es... Esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Que no sé. Nos vemos en el próximo vídeo y ya está. Yo qué sé yo. Qué pena. Es un puto Nintendo, tío. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.